Verás que no ha cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que allí. Quizás te comentaron y a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza y aún con la experiencia que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, porque ya no te tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, porque ya no te tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro. De este cariño maldito, ya tiene tormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miren cualquier gente y tú. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene que haya nuestro amor. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro. De este cariño maldito, ya tiene tormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miren cualquier gente y tú. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene que haya nuestro amor. De este cariño maldito, ya tiene tormenta a mi corazón. De este cariño maldito, ya tiene tormenta a mi corazón. De este cariño maldito, ya tiene tormenta a mi corazón. Y tú, dime tú, si has visto o nito, de qué manera te olvido. Y tú, dime tú, mira cómo lo cuida y después se queja. Lluvia cae. De este cariño maldito, ya tiene tormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miren cualquier gente y tú. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene que haya nuestro amor. ¡Vaya! Oye, como a la rubia se quedó bailando, eh.